En representación del ya desaparecido Anthony Zambrano Carlos Andrés Ramírez Carvajal Oiga, se prepara por ahí el señor Guillermo Carlos Andrés Micrófono es tuyo Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes mis amigos de Acevedo Huila ¿Cómo la están pasando? Bueno, vamos con esto que dice así, suéltalo mi amigo Bueno, vamos con esto que sí Oiga, que es mi día tarde para ir a disfrutar de todos los artistas De todos los talentos, de todos los artistas ¿Cómo lo dice? Dejenme critican porque yo hago lo que quiero Me mueren de envidia pues soy un aventureno Y es que así en mi vida ya nadie debe recordar Eres para amar lo que el dinero va a gastar Hay quienes me odian que se muriendo y duele Y ser mi rival es permanente y no le teme Saben que desespera porque me aparezco yo Y es que ahora estoy cantando y es que ahora estoy cantando Y es que ahora estoy cantando y es que es quien lo pidió Tal vez soy importante por eso es que hablan de mí Tal vez soy importante por eso es que hablan de mí Bueno, que rico Oiga, que sabroso como lo venimos a divertir Como dice Así vivo mi vida y mi anamia toque y lleno Mientras yo vivo bien los otros andan sufriendo Con el cohesivo es mi vida no se preocupa mi cuello A mí no me doy gas por lo que tengo Hay quienes me odian y que se muriendo y duele Y ser mi rival es permanente y no le teme Hay quienes desesperados que me aparezco yo Y ahora estoy cantando y es que es quien lo pidió No se anden metiendo en problemas testigos Aunque soy muy noble se estrellan conmigo Y después no digan que no se los advertí Tal vez soy importante por eso es que hablan de mí No se anden metiendo en problemas testigos Aunque soy muy noble se estrellan conmigo Y después no digan que no se los advertí Tal vez soy importante por eso es que hablan de mí Pero muchas gracias mientes Bueno ya saben que los aplausos Es el mejor palo señores